Bien señores, continuamos con ustedes, hoy es un programa de lujo, hemos estado con los ganadores la primera fecha en la Chutana y ahora estamos con el campeón mundial juvenil y su entrenador, el entrenador de la mejor delegación del mundial de Muay Thai, estamos con Rodrigo Jorquera y Gabriel Macetti, señores bienvenidos, como están? Gracias, otra vez por acá pues, otra vez por acá, la última vez que hablamos hablábamos del crecimiento de los deportes de contacto del Muay Thai en el Perú, del Vox y mire lo que vamos consiguiendo ahora. Realidades, estamos consolidando algo que viene trabajándose hace tiempo. Háblanos por favor, si bien es cierto ya pasaron algunos días sobre esta, creo que extraordinaria campaña del equipo peruano de Muay Thai en Tanlandia, porque han regresado ustedes con un título mundial y además con, perdón, en Malasia, no en Tanlandia, en Malasia, con cinco medallas, no es cierto, de las siete, no? Entiendo que así es el dato de las siete que estaban en disputa, entonces, eso quiere decir, y no es una exageración, y no es el espíritu acá de hacernos los Muay Patriotas, pero es verdad que Perú sí arrasó ahí en Malasia, perdón. Hicimos una muy buena campaña, los deportistas y la preparación, sobre todo en Tailandia, previa a este campeonato, han sido muy buenas, estuvimos siete semanas, casi ocho semanas en Tailandia previamente, visitando distintos campos de entrenamiento y haciendo exactamente lo que teníamos que hacer en cada chicharra. Ahora, ¿qué fue lo más difícil, lo más difícil de toda esta competencia, de toda esta participación peruana? Bueno, es primera vez que competimos a ese nivel, un formato olímpico, digamos, de competencia olímpica, entonces, estábamos acostumbrados nosotros a los sudamericanos largos, desde las diez de la mañana y hacer dos, tres peleas, hasta las dos de la mañana, eso es la experiencia que tenemos. Pero estos han sido, bueno, diez días en total en Malasia, siete días de competencia, donde pasas por el trance del pesaje, por ejemplo, todos los días, ganas hoy día y tienes que volver a pelear mañana. Y conforme van avanzando las peleas, los muchachos salen golpeados en cada pelea, entonces, este... La recuperación tiene que ser rápida. No hay recuperación. O sea, al día siguiente vas a pelear con la pierna inflada, vas a pelear con las rodillas, ya. Claro, si te duele algo, no hay tiempo de... No hay tiempo. ¿Qué tal resistencia al dolor? Pero Gabriel, cuéntanos, campeón mundial juvenil de Muay Thai, ¿esperabas a la hora de salir del país, previo a toda esta preparación, esperabas regresar con este título, entendiendo, sí, de los avances, pero al nivel de volver con el título del campeón mundial? Bueno, siempre ese fue mi objetivo, ¿no? Y así como mis demás compañeros, fuimos con ganas del título, ¿no? Todos hicimos todo lo que pudimos y logramos lo que hemos venido a Perú. Ahora, ¿qué sabías de los peleadores de allá, no? Porque una cosa, como decía Rodrigo, imagínate, los 16 años, ¿no? Que ya tenga el título mundial es increíble, pero ¿qué es lo que sabías tú de estos peleadores, no? Porque una cosa, decía Rodrigo, era el nivel latinoamericano, pero otra cosa era enfrentar a grandes, no solo de Asia, sino también de Europa. La verdad que nunca me había, o sea, rozado con peleadores de Europa y estuve bastante nervioso porque eran como que tienen un prototipo más grande, ¿no? Una genética más fuerte. Pero supe sobrellevarlo, ¿no? Fui para adelante fuerte, como corazón peruano, ¿no? Estás en el colegio todavía, ¿verdad? No, este, ya acabé ya. Ya acabaste el colegio. Sí. Y bueno, y en el tema de los entrenamientos, ¿cómo los sobrellevas? ¿Cómo es tu día a día, más o menos? Es depende de las competencias, ¿no? Mientras que viene una competencia, son entrenamientos dobles, doble al día. Doble turno al día. ¿Y es todo el tiempo combate? ¿Cómo divides la parte física? ¿Cómo se maneja ese tema también, Rodrigo? Variamos, todo dependiendo de las competencias que vengan. Se trabaja físico, la parte física y el acondicionamiento, lógicamente en las mañanas y en las tardes podemos hacer técnicas. No tenemos un sistema estructurado, digamos, o sea, en la mañana hacemos esto y en la tarde lo otro, ¿no? Dependiendo de cada pelea, de cada campaña y, bueno, del feeling que tenga cada uno o que tenga yo, digamos, como cabeza de grupo, ¿no? Hacia dónde los quiero dirigir para esa determinada competencia. Y el tema, por ejemplo, del gimnasio, que es tan importante, el tema de manejar las cargas, las pesas, ¿por qué ellos también tienen que mantener un peso? ¿Cómo se maneja? Sí, bueno, la idea es comer sano, antes que nada cuidarte en la alimentación. Pesas no hacemos mucho, ¿no? Salvo que estés lejos de la competencia. De la competencia. Igual, como el ejemplo de las carreras, ¿no? Estamos lejos, entonces hacemos unos 10 kilómetros, 12 kilómetros y conforme la competencia comience a acercarse, bueno, vas bajando las distancias, ¿no? Lo que es el volumen y vas aumentándole lo que es la intensidad, ¿no? Entonces juegas con eso, ¿no? A más distancia mayor volumen, a menos distancia menor volumen, mayor intensidad. ¿Cómo nace Gabriel, tu afición por el Muay Thai? Antes vivía la vuelta de la escuela y me gustaba bastante y como vivía la vuelta, siempre iba, primero fue como un juego, ¿no? Como un hobby, entrenando y poco a poco se fue haciendo más deporte y luego comencé a pelear. Primero comencé a pelear a mi hermano y luego yo le seguí los pasos. Tu hermano también llegó al podio, ¿no? Estuvo en Malasia y además ganó medalla, también vino con una medalla. Vino con una medalla de plata, pero o sea, no vino porque se ha quedado allá con mis demás compañeros haciendo una preparación. Sí, le hiciste, ¿verdad? Se ha quedado con las hermanas Chepchenko, con Antonina y con Valentina. Con Antonina, se ha quedado Renato Mancilla, Giovanni, que es el hermano de Gabriel y Víctor Canto. Todos se quedan una temporada y la idea nuestra es poco a poco poder pasar más temporadas allá que acá. Porque acá ya ellos no tienen competencia. Entonces, a nivel nacional no tienen competencia, a nivel internacional también es gasto, por ejemplo, estar yendo a Argentina, a Brasil, que tienen circuitos un poco más desarrollados que el nuestro. Pero en Tailandia pasa todo. O sea, allá está el nivel, allá están los peleadores, allá si estás apto para pelear, peleas hoy día. Y también trabajas un poco ese factor mental, ¿no? Acá tenemos gente, practicantes, ¿no? Que te dicen, sí, yo quiero pelear, quiero pelear y siempre es el floro, ¿no? Y quiero pelear, ¿no? O sea, quieres pelear, ya ven, súbete. Entonces, es la cuestión de verdad y es no poner excusas, simplemente darlo todo, ¿no? Entonces, de eso es lo que nos estamos agarrando y eso es lo que queremos proyectar como selección y como equipo, ¿no? ¿Y esperaban el reconocimiento de la Federación Internacional a la delegación peruana? No, el reconocimiento fue en base a varios factores. Uno de esos es el proyecto social que trabajamos con Alto Perú, que es una organización manejada por unos amigos. Claro. Y que ahora lo estamos empezando a replicar. Vamos a comenzar en Jesús María, vamos a estar hasta diciembre, todos los sábados a Jesús María enseñando. Alto Perú sigue trabajando, ya está estable la escuela y poco a poco irán saliendo más sitios, ¿no? Pero este proyecto ha ayudado bastante al reconocimiento de IFMA, que es la Organización Mundial de Muay Thai, ante Sport Accord, ante los World Games, que ya se ha incluido para el 2017, y en lo que va a ser el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Entonces, a mí me agarró totalmente de sorpresa, ¿no? Ver que hay un montón de federaciones que vienen con 100 deportistas, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes cuántos eran? Siete. Siete y dos entrenadores y un asistente que era Fran Paredes, que estaba en Malasia. Éramos diez personas la delegación. Bueno, pero es evidente el reconocimiento. O sea, serían unos ciegos si no reconocen, porque no solamente por la labor social, sino porque siendo una delegación tan corta, se ha llevado, pues, cinco premios. Venimos trabajando bien, y en el plano de gestión, en el plano administrativo también, por ejemplo, siempre estamos al día en todas las cosas que ellos piden, y estamos adecuándonos a todas las políticas de trabajo que tienen en los próximos años. Entonces, bueno, pues, ¿no? Son los buenos alumnos. Son los buenos alumnos. Son los buenos aplicados. Pero, ¿cómo lo ven los demás, no? Porque, caray, ¿cuántos países han hecho...? Y estos peruanos, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron, no? Esta delegación chiquitita. Sí. ¿El gallito, de dónde salió, se preguntaba? El gallito salió... Bueno, a mí me gustan, tengo cierta afición... ¿Puedes enseñarlo, por favor? La pelea de gallos, sí. Es un regalo para Romina. ¡Ay, gracias! Esto es mío, aunque me va a quedar un poco enorme, pero en el momento. El gallo es un animal, ¿no?, que tiene varias similitudes con el Muay Thai. De repente tú eres un gallero, entonces en tu corral tienes varios gallos. Yo soy un entrenador, tengo mi escuela, y en mi escuela tengo mis gallos. Entonces, cuando vas a la cancha a competir, llevas uno, dos, tres gallos, ¿no? Cuando tú vas a las competencias también llevas varios gallos. En la gallística es a patadas, ¿no? En el Muay Thai es más que nada a patadas, ¿no? El alma principal. Entonces, tiene muchos elementos juntos y quisimos rendirle un homenaje, digamos, a la raza del gallo peruano, que es un gallo que pelea a muerte, ¿no? Es una raza que tiene mucho, mucho, mucho corazón. Eso es lo que... Que no queda, esto es para Romina, dijo. Y a María no se quiere decir que queda para la oficina de la producción de Romina. No, eso es Romina por su cumpleaños. Es una de Romina. Por su cumpleaños. Correcto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pero, ¿sabes qué? En verdad, a mí me... No es por nada, ¿no? Pero me emociona mucho ver el espíritu que tienen ustedes, y sobre todo, bueno, Rodrigo, de cosas que te han apasionado toda la vida, como los gallitos. Miren qué hermosa camiseta ha salido. Y que además, qué creativa, ¿no? Porque el gallito está ubicado de tal forma que parece, pues, la típica camiseta de la franja peruana. Hay gente que podría decirnos, no, que la pelea de gallos y el abuso de los animales. Pero no estamos hablando de la pelea de gallos, estamos hablando del animal, ¿no? Y las características del animal. Claro, estamos hablando del gallito. Sí. ¿No? Pero la verdad, muy creativo y se nota que hay mucha pasión en lo que haces y hay mucho corazón, sobre todo, en lo que estás haciendo. Lo hacemos, sí, con corazón, con ganas. Entonces, hay un camino, muchos muchachos están encontrando, así como me pasó a mí con el Muay Thai, un camino, una alternativa. Gabriel, Víctor, Renato, todos ellos ya están dedicados al 100%. No solamente compiten, sino ya dan algunas clases. Entonces, están... Sí, el profesor ahora, Gabriel, imagínate. Hace tiempo, tiene alumnos particulares, a veces ayudan en la escuela. Entonces, no solamente estamos formando a los deportistas y los peleadores que van a representar, sino son la fuerza educativa, digamos, en el futuro. Que va a seguir expandiendo esta idea, esta filosofía, como lo quieramos llamar. Ahora, hace un instante hablabas de este plan social. ¿Cuántos chicos han dejado malas costumbres, por decirlo de alguna manera, gracias a este deporte? Bueno, acá tienes dos. Malos hábitos. Acá tienes dos. Sí, pero hay varios. Hay varios. Poco a poco lo iremos haciendo más grande, ¿no? Será una corriente que irá trepando. Poco a poco más municipios irán confiando, abrirán escuelas, se tendrán sitios, ¿no? Donde entrenar, donde la gente pueda ir a canalizar esa violencia que encuentras en la calle. Y poco a poco iremos encontrando ahí, bueno, talentos también, ¿no? Para la selección. No tengo la menor duda de que va a ocurrir eso. Por cómo están evolucionando, cómo está evolucionando el Muayta en nuestro país es verdaderamente asombroso. Y las felicitaciones es lo que nos queda decir por todo el enorme trabajo que vienen realizando, Rodrigo. Y por supuesto los chicos, ¿no? A la hora de subirse a pelear, gracias por traernos estos trucos, Gabriel. Ellos son los que, yo simplemente puedo guiar. Son futuros, ¿no? Mira, tiene 16 años. Imagínate, ya es campeón mundial. Todo lo que te depara, Gabriel. Sin ánimo de presionarte, ¿no? Sin ánimo de presionarte. Ya le metiste presión, ya le metiste presión. Nos sentimos orgullosos y queremos que siga adelante, eso sí. Queremos agradecer a la gente que ha hecho posible todo esto. Primero el IPD, por confiar en este equipo. Creo que nos dan bastantes herramientas, tanto de apoyo como educativas. Todos están siguiendo unas carreras de gestión deportiva ahora, ¿no? Están incluidos en el programa de apoyo al deportista que los ayuda mensualmente. Una agencia de viajes que se llama LZ Tours, que gracias a ellos también, porque nos consiguieron unos precios increíbles, entonces hemos podido hacer todo el viaje, todo el itinerario. Y gente amiga, ¿no? Que estuvieron comunicándose y me decían, oye, ¿cómo están? ¿Le falta algo? Ya, pum, te mandamos algo de plata, ¿no? Entonces ha habido gente que también ha estado apoyando, ¿no? ¿Cómo están? La verdad que nos hemos ido, bueno, con muchas ilusiones, un poco apretados y al final hemos estado en buenos sitios, hemos dormido bien, hemos comido bien, entonces hay gente que también se le ha peleado con nosotros. Muchísimas gracias, entonces. Muchísimas gracias. Y yo te cuento, Rodrigo, en maquillaje, Romina hablaba de que quiere volver a hacer deporte y Gabriel le invitaba a hacer muay thai. Inviten a que haga muay thai. ¿Le tiene miedo? No, porque yo soy un gallito. Que vaya a hacer muay thai, ¿sí o no? Tú le decías, Gabriel, que a las chicas les ayuda mucho. Para el equipo femenino. Para el equipo femenino. Que vaya y que estreme a su pueblo, ¿sí o no? Voy a usar mi gallito. Que vaya a hacer muay thai. Ya, pero no me cae golpe. Con cariño. Con cariño. Golpe suave, golpe suave. Pero y mi simpatía y mi carisma y después la televisión y la pantalla. Te ponemos un casco y te protege y te protege. No pasa nada. Ok, ok. Bueno, mucha gente sí, nos están diciendo que en realidad nos preguntan. Nos preguntan acá en el Twitter, ¿ah? Y en el Facebook, ¿cómo consiguen los pueblos? Si están a la venta, imagínate. Están a la venta. Que entren a la página muay thai perú. Ya. Ahí pueden encontrar información sobre nuestra escuela. Ahí entrena Gabriel, entrena Giovanni, entrenan los campeones. La escuela F-14. Y esa es la sede también donde entrena la selección. Ahí está toda la información. Estamos mandando a hacer una segunda lanchada de camisetas. Y poco a poco, ¿no? Estas camisetas salieron para apoyar esta campaña, ¿no? Entonces hicimos y las vendíamos para recaudar algunos fondos. Y ahora cada vez más gente las está pidiendo. Está espectacular. Así que bueno, ya lo saben, entrenan a la página del Facebook de la Federación de Muay Thai. Y si quieren saber más y cómo adquirir estas preciosidades, están buenísimas. Y de paso apoyando también al deporte. Bueno. Muchísimas gracias Rodrigo, Gabriel. Muchísimas gracias y felicitaciones de verdad por lo que hicieron. Gracias a ustedes por invitarnos de nuevo. Siempre sabemos que podemos contar ahí. Siempre, siempre cuento con Tepo Deportes. ¿Otra pausa? Volvemos. ¡Suscríbete al canal!